Bienvenidos de nuevo cabros amantes de la música, del buen metal nacional, de la cocina, de la cerveza, de los gustos rincles, de los gustos del express, etcétera compadre. Bienvenidos nuevamente a Metal Chef este año 2018. Ya lamentablemente se nos fue el verano, esto no se ven en los fríos. Algo queda todavía de calorcito, así que hay que aprovecharlo, ha sido una cosita fresca. Gracias Isidora, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás un poco resfriada? Bien, no sé. ¿Tú también estás desagradable? Porque ahora hace calor, todo en la mañana con tu boca. Sí, pero igual hace frío, por supuesto que no está ligado. ¿Qué te pareció el primer capítulo que hicimos, la respuesta de la gente y todo eso? Me encantó, me gustó, estaba buscando el almuerzo. ¿Todo bien? Todo. ¿La banda? Sí. Bueno, ¿cierto? Qué buena. Bueno, chicos, con tal destacó, ¿ahí de la tarjeta Finciero? Sí. La que promocionábamos para hacer, comprar en extranjero, pagar Spotify, pagar Netflix. Sí. Ahí estamos de vuelta con ellos y esta vez, si ustedes se inscriben en Finciero.com, tienen un 15% de descuento si ponen en el código METALCHEF cuando se inscriban. ¿Qué les parece? 50% de descuento es la costa de la banda. Así que, fíjate. Así que bueno, no quiero latearnos más, vamos a ir de lleno a lo que nos confeta, lo que nos pone acá, que es la buena música. Hoy día tenemos una banda procedente del norte de Chile, Arica, mis amigos Necroteo. NECRODEMO, que sigo ahora, nos presenta el EP QUE MUERA EL PERRO JESÚS. ¿Ustedes van a reír o no? ¿Por qué? La hice estudiar un cualificatorio. Y si llega a ver esto allá, con esta ficha que tenemos acá, capaz que le pongan una decisión negativa, no creo. Este EP es bien bueno, tiene cuatro temas y hicieron un lanzamiento bien bueno en la tema de Reculetas en el año pasado, en el diciembre. Y NECRODEMO se caracteriza por siempre en sus shows, un destirante explique técnico y visual, con humo, con luces rojas. Y ahora, el venestre de ellos fue en el año 98. Ellos son del año 93 o 94, más o menos, Arica. Yo nací en el 80 y si no sabes sin respeto. Cuando te lo leían a la Creator, con cinco bandas más, si no se vayan en el YA, no se puede hacer ahí tocata en el estadio o Víctor Jara o está en los chiles, que le dicen ahora. Así que, NECRODEMO, yo les recomiendo que escuchen el EP QUE MUERA EL PERRO JESÚS, porque es un excelente, excelente disco. Isidora, quiero invitarte a que le presentes a la gente, lo que vamos a mostrar el día de hoy, al estilo de... METANCHEA 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 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre, yo acá resfriada. Ya, normal, todos los que te se enferman, así. Y lo que vamos a comer, yo siempre lo quise, así que va a ser RATUIL. Así que, ¿vamos a ver los ingredientes? Para esta preparación vamos a utilizar una berenjena, un tomate, un pimentón rojo y un pimentón verde, una cebolla, un zapato italiano y un pepino, un guiento de ajo, tomates un pimentón verde, pimienta negra, chachacha, ciboulette, eneldo, orégano y la sal. Ya chicos, supongo que se laaron las manos para hacer esta RATATUDIO. Esto es una receta francesa, bastante sencilla de hacer, que yo sé que los amigos que no comen carne van a disfrutar muchísimo. Así que vamos a explicar al tiro cómo se hace esto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a picar todos los ingredientes en trozos más o menos del tamaño del diente de ajo. La idea es que sean gruesos. Le vamos a dar humedad con la cebolla y el tomate. Lo primero que vamos a poner a cocer o a freír es la berenjena, que es lo que más consume o chupa aceite. Vamos a utilizar en este caso aceite de oliva. Hay mucha gente que me dice que el aceite de oliva no se utiliza para freír, pero nosotros lo vamos a hacer así para dar un toque más rico de sabor. Vamos a ir echando la berenjena, posteriormente vamos a echar los pimentones rojo y verde, seguido con el zapallo italiano y el pepino. Luego, la cebolla, al final el tomate y el ajo lo vamos a molear. Los tomates cherry o tomates bebés, como le dijo la exidora, son para darle un toque más encachado. No lo lleva la receta original. Y también lo voy a condimentar incluso con unas poquitas hojas de albahaca que tengo ahí guardas. Lo que vamos a hacer con la pimienta negra y la sal es que cada vez que pongamos un ingrediente en la olla vamos a salpimentar. Cada ingrediente va a llevar su toque de sal y pimienta. Eso es muy importante. Y como la berenjena consume, vamos a ir añadiendo cada vez un poco más de aceite de oliva. Vamos a hacer todo en la misma olla. Entonces, cada vez que echemos un ingrediente nuevo, vamos a abrir un círculo al medio de la olla y ahí vamos a echar la próxima verdura y vamos a esperar que se seque. ¿Qué haremos con el cibulet, el orégano y el eneldo? Esto es solamente para el aroma. Así que amigos, sin más, yo voy a abrir una Duminator, cortesía de mis amigos del Club Cristobal, ubicados en Irarrasabal 689. Para entrar en calor. Así que sin más, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!